Caminando por unas calles de Caracas. Así reapareció el líder opositor venezolano Juan Guaidó días después de que el presidente Nicolás Maduro insinuara que se había refugiado en una sede diplomática. Guaidó recorrió una de las largas filas para abastecer combustible y aprovechó para llamar a los ciudadanos a rebelarse en contra de Maduro, quien es a su juicio el único culpable del racionamiento de la gasolina y de los fallos que presenta el suministro en el país con las mayores reservas probadas de petróleo, según este video difundido por su equipo de prensa. Lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador es que no estemos movilizados, es que tengas miedo, es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro, esta cola no es normal, vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera, no hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir. La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos por lamentablemente tener que buscar combustible, cuando no deberíamos estar tan bien, los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a rebelarnos como lo están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia, te celebro a ti que no te acostumbres, te celebro a ti, venezolano. Maduro insinuó el pasado lunes que Guaidó, a quien la justicia investiga por su presunta implicación, en dos incursiones marítimas fallidas a principios de mayo, estaba escondido en una embajada en Caracas, algo que el opositor negó casi de inmediato a través de su cuenta de Twitter.